No nos olvidemos que hasta hace no mucho la mujer se veía relegada a través de la figura del hombre. Nosotros a través de este trabajo que estamos aprendiendo con las chicas al formar el grupo, pero hace varios años ya que hay varias choferes al volante. Nada más que tuvimos la iniciativa de formar el grupo en febrero y la verdad que para nosotros es muy satisfactorio porque no solamente como nosotros nos sentimos representadas y podemos llevar un sustento a nuestra familia, a nuestros hogares, sino también terminamos un servicio y nos sentimos complementadas como personas. Y Rocío, ¿cómo es esto de los compañeros? Porque obviamente se cruzan con otros taxistas, ¿cómo es ese trato? ¿Les colaboran? ¿Las protegen también? ¿Las cuidan? ¿Cómo se sienten ustedes? En un ámbito, y vuelvo a repetir, que hasta hace muy poco tiempo era terreno de hombres. Bueno, hay chicas de muchos años, de 28 años, 30 años al taxi, como hay chicas que tienen meses en esto. De a poco se fue el compañero, se tuvo que ir adaptando a nosotras. Y también viendo que las chicas no solo manejaban de día, sino también en turno nocturno, como ellos, y que como a ellos también les pasan a veces situaciones que nadie quiere que las pase, pero estábamos expuestos por el hecho de estar en la calle, entonces las chicas también entraban en esto. Y al ver la manera de comunicarse, si por radio, por base, si tenían algún inconveniente, los compañeros se llegaban a ayudarte, si algún pasajero no te quería pagar, o no alegaba que no tenía, o te sentías insegura. Hay un compañerismo de parte de los compañeros, ya en la tarde-noche hasta ellos están expuestos, igual que las mujeres, así que hay un compañerismo. Se fueron adaptando de a poco, fue todo un proceso. Y para ustedes, ¿cómo es estar al volante? Ya sé, algunas ya vienen hace mucho tiempo, pero para algunas personas todavía es como raro subirse un taxi y que la conductora sea una mujer. ¿Cómo es su día? La verdad que para nosotras, nada que ver, tenemos las mamás o el papá, suben, tenemos pasajeros que suben a su hijo y los ponen solos. O sea, van re confiados. Además, todas nosotras comúnmente le avisamos cuando llegan. Además, le mandamos una foto diciendo que llegó su hijo. Entró. Que entró al colegio, que entró al médico, que entró al gimnasio. La verdad que se siente... Hay otra empatía en eso. No es por nada, pero es así. Esa es la realidad. Ahora, tengo que hacerles las preguntas porque yo manejo también y muchas veces me he ligado a algunos insultos poco felices. Se van a cocinar, sí, que vamos a cocinar. Anda a cocinar, la típica, ¿no? Exacto. Bueno, pero eso depende también de si te prestas a escucharlo, porque yo creo que hay ciertas maniobras que... Todos nos movemos en lo que es el ambiente del manejo, tanto los particulares como los taxi, a veces nos da culpa. Y el mea culpa es decir, bueno, también pasa o no. Alguien está alterado y si te falta respeto, está en vos y prestarle atención o no. A menos en mi situación, hasta si me dicen algo, yo ya me fui, no presto a eso, porque también hay que prestarse a eso, ¿no? Y es un poco violento. Sí. Y no le hace bien ni al que recibe el insulto ni al que lo dice. Entonces, por ahí un poco de bajar eso, de decir, bueno, le presta atención o no, porque no se gana nada con decirse las cosas. Porque igual son cuantos segundos que te cruzas, después te vas. Por ahí es como un tiempo que el que dice algo está predispuesto a eso y el que recibe si se queda y escuchar, si no, bueno, hay que seguir. ¿Cómo empezaron si hoy tienen que pararse y mirar para atrás? A Nati de hace un par de años, a Rocío de decir, ¿tenían miedo cuando empezaron? Sí. ¿A qué? Y por ahí a la seguridad, a la inseguridad de la calle. Pero después no. Por ejemplo, a mí, sé que a ella también, y a las varias de las chicas, me encanta manejar, me encanta interactuar con la gente. Y como te dije, es más, yo por lo menos, y ellas también tienen amigas pasajeras que se convieron amigas de nosotros. Pero eso es bueno. Son psicólogas, ¿no? Sí. Constantemente. Y muchas veces son niñeras también. Y también, mamá, niñera, compañeras. Espías. 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 ¿Se ha pasado a ser espías? Sí, hay gente que se te sube y hasta que no ve lo que quiere ver, no se baja. Eso me encantó. Pasajeras y pasajeros, o sea, eso pasa, bueno, es privado. Nosotros no sabemos nada, no vemos nada.